Bueno, esta obra que nos viene a entregar el señor presidente municipal, el señor Carlos Cantor Rosas, es un sueño hecho realidad. Lo estuvieron gestionando. Sí, lo estuvimos gestionando y cuando él entró, que recién que entró, el presidente nos lo prometió y las pruebas aquí están. Aquí eran unos campos solos, hizo la escuela aquí, era un llano totalmente y pues para nosotros es un orgullo tener un gimnasio ya para todos los niños, para que nuestros jovencitos se mantengan sus mentes ocupadas en hacer deporte, en el deporte. ¿Cuántos niños o cuántos jóvenes son los que participan? Ahorita tenemos como alrededor de unos 30 alumnos, más aparte ya esto va a ser totalmente gratis, lo confirmó el señor presidente municipal, va a ser totalmente gratis. Vamos a contar ahorita la gente, es la novedad ahorita, que participan varias colonias alrededor de aquí, esta colonia de Villa San Miguel. Este, me imagino que van a haber alrededor de unos 80 a 100 niños. Sí, este, yo lo que hago me los llevo a competir, a los eventos, me hablan los entrenadores, tenemos, quiero un niño, un muchacho de tantos kilos, de pesos, de lo que tú quieras, me hablan y yo los llevo a competir, los saco a competir, lo que es a la Cuatro Caminos, al Fútbol Rap, a Papá Milo, a la Arena Buenavista, siempre estamos ahí.